La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero miran como deben los peces en el río Pero miran como deben volver el Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Porque el Dios nacer Los peces en el río 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 Dios ha nacido Pétalo y flor Todo es y... ¡Gracias! 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 La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina